Hola amiguito, ¿cómo estás? Soy Goku Tranquilo amigo, estoy activando mis poderes ¡Sí, mis superpoderes! ¡Shh! Tranquilo amigo, no te asuste, todo estará normal, porque tú eres mi gran amigo, ¿cierto? ¡Wow! Gracias amiguito, ese es mi gran amigo, ¿y tú cómo te llamas? ¡Wow! Es maravilloso este nombre ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Wow! ¿Y tienes amiguitos? ¡Uh! ¡Y muchos! ¡Qué bueno! Me encanta que tenga muchos amigos, yo igual tengo mis super amigos ¡Sí, mi amigo Peguita! ¡Lo conoces por cierto! ¡Sí, tranquilo, tranquilo, no pasará nada! ¡Tengo superpoderes! ¡Sí, cómo te está yendo en el cole! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Eres el mejor alumno! ¡Uh! ¡Te portas bien con una maestra! ¡Maravilloso amiguito! Bueno, pues, si tú te portas bien Pues, tendré un día que ir A enseñarte Mi superpoderes ¿Te gustaría tener mi superpoder? Bueno Claro que si te portas bien Te enseñaré mi superpoderes Y dime ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Oh! ¡Te gusta mucho la sopa de verdura! Bueno, es maravillosa, es muy hermosa y linda la sopa Y da mucha energía Y superpoderes ¿Cierto? Sí, amiguito, tranquilo, amiguito Bueno Tendremos la oportunidad de encontrarnos algún día Y te enseño mi superpoder ¿Qué te parece? Está bien Está bien Haremos la promesa Está bien, amiguito Pronto nos conoceremos Bueno, amiguito, me tengo que ir Sí Hasta la próxima llamada Te cuidas Bye, bye Bye